Hoy estamos en un nuevo vídeo chicos, estamos en Brawl Stars, ya han pasado varios días desde la noticia de Clash Mini y he decidido qué va a pasar con el canal, pero no, no te lo voy a decir hoy, te lo diré dentro de un par de días porque estoy preparando el vídeo en el que os voy a explicar todo. Entre ellos, hay planes con Brawl Stars, puede que haya planes con Clash Royale y por supuesto, tengo algo planeado para Clash Mini, así que estate muy atento, espero vuestro apoyo y vamos con el vídeo de Brawl Stars. Así que, para empezar, diré que me habéis dicho, Samuel crea un clan, queremos unirnos, bla bla bla, pero todavía es pronto para crear mi propio clan. Soy muy manco, sí, tengo copitas, pero soy muy manco, entonces dadme todavía un par de semanitas que me habitúe. Sí, tengo ahí un equipito en el que estoy jugando, no puedo deciros nada todavía, aunque supongo que lo veréis si os metéis en mi perfil y bueno, he estado probando algunas partiditas y he dicho, chicos, entre la decisión que os quiero tomar el, bueno, os quiero decir el miércoles hay una muy clara y es que quiero ser uno de los mejores creadores de contenido de Supercell. Así que, chicos, de verdad, cuanto más compartáis el vídeo, más me comentéis, más me digáis qué podemos hacer, mejor. Así que hoy, amigos míos, hoy después de estar practicando un poquito, he venido a darle unos tries al competitivo realmente porque el juego ha cambiado una barbaridad. Estoy así, estoy loquísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar unas partidas al competitivo. Y si gano tres partidas, tres de las que vamos a echar, me voy a comprar una skin legendaria. No hay más que decir. Con todas esas gemas, en cada vídeo de Brawl Star vamos a comprar una skin. Aquí se tira siempre la casa por la ventana. Se tira. Por cada vídeo que llega a mil likes habrá dos skins en el siguiente vídeo. Y si en algún momento, durante la semana, todos los vídeos llegan a mil likes, van a ocurrir cosas. Van a ocurrir cosas. A propósito, ¿te gusta la nueva imagen del perfil? Creo que está bien guapada tener al señor Minilima Limón. A propósito, el overlay, os estoy preparando algo también muy, muy guapo. Bueno, dos minutitos hablando. Vamos a darle, ahora sí que sí, al competitivo. Y bueno, bueno, bueno. Empezamos una zona restringida. Voy a coger a mi personaje favorito de toda la vida de Dios, que es Bo. Es mi personaje que creo que tengo a más nivel, al que tengo más maxeado. Y con el que llevo más años que Matusalén. Aunque tengo que decir que me gustaría mejorar todavía. Me gustaría ser un poquito mejor, tengo que decirte. Tengo que admitirte, tío. Tengo un pelito aquí que se me ha pegado a las gafas. Y no veo, y no veo. Así que, a ver, mi intención es demostrar mi skill. Mi skill con Bo. Sé que no es el mejor personaje, pero tengo miedo, tengo miedo. A ver, puedo darle por ahí y puedo darle por allá. A ver, vamos a intentar no ser los mejores jugadores del mundo. Pero quiero demostraros que sí el mejor creador de... ¡Oy, oy, 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 oy! Voy a hacer esto. ¡Muero, muero! Bueno, no pasa nada. Pero sí vamos a provocar un poquito el daño del rival. Nos está ganando por un 10% la primera partida. O sea, ¿duele? Duele mucho, duele mucho. Pero, como son mis primeras partidas, la verdad... ¡Oh, qué buena, madre mía! Lo que le acabamos de hacer ahí, miente. No me lo puedo creer. ¿Pueden ser las mejores partidas del mundo mundial? No, yo lo sé. Soy muy malo. ¡Uy, no puede ser! Me ha matado, me ha matado. Bueno, creo que Bo, como estáis viendo, me da un buen resultado. Y diréis, Samuel, es que Bo pega mucho. Porque, mira, resulta que si utilizas su ulti bailando conga a la Holy Moly. Que es una expresión que, sabéis, que expresa amor por Brawl Star. Vale, perfecto. Pues... Oye, ni tan mal. A ver, ese señor se va a lanzar. Lo tenía clarinísimo. Perfecto. Vamos a pegar por ahí. Le pegamos... ¡Ay! Casi se come la minita. ¡Oh! Sé que la minita es otra cosa en latino. Pero, como yo no hablo muy bien los idiomas... Perfectísimo. ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, señor! Estuvo cerca... ¡No! Al 90%. Bueno, yo veo bastante bien esta partida. Pero el cañón ese nos está molestando un poquitito de más. Un poquitito. Así que voy a lanzar esto aquí. Voy a ir a tope con la cope. ¡Pum, pum, pum, pum! Perfecto. Voy a destruir a ese señor. Voy a destruir a aquel señor. Voy a lanzar otra vez las minitas por aquí. ¡No podéis ir conmigo! Primera partida ganada al Holy Trolly. Hombre, estelar. Que me ha encantado la partida. Te lo has pasado bien. Es estupendísimo. Y, oye, muy bien. Mira, nos dan las misioncitas. Supongo que el pase de batalla renta, chicos. Porque no estoy seguro. La verdad, no estoy seguro de si renta o no. Y, oye, me gustaría. Digo, ¿qué ha pasado? Digo, ¿cómo que penalización? Lo que más odio es el Ballon Brawl, tío. Es de verdad lo que más me cuesta jugar. Oye, ¿qué pasa? Que no hay... Bueno, nada. Os puedo contar que ha sido un fin de semana un poco complicado. Mil gracias. De verdad, mil gracias. Por todos esos comentarios que habéis dicho. Que habéis puesto. Y más, ¿sabéis? Es decir, ha sido muy guay. Oye, chicos. ¿Enseñas el modo competitivo? ¿O qué está pasando aquí? ¿Por qué no puedo jugar? O sea, se me habrá quedado pillado, chicos. ¿Puede ser que se haya quedado pillado? Bueno, a ver si ahora sí. A ver si ahora sí. Porque... ¡Eh! No se ha encontrado. No se ha encontrado. Hoy atrapajemas. A ver. En atrapajemas. En atrapajemas. Además, soy un poquito más regular. Podemos coger un tic. Yo creo aquí, ¿no? Un tic. Me gusta y me agrada. Es un personaje que es divertido. No lo tengo con skin. Podríamos pillar skin de... De tic, tío. Que... ¡Ah, sí que lo tengo! Con un cangrejito. Se me olvida. Esto. Soy un person... Soy un person mayor. Vale, venga. Vamos que nos vamos. Estoy motivado. Estoy motivado porque creo que, chicos. Vamos a hacer algo muy guay en el canal. 100%. Eh... Por favor, aléjate de mí. ¡Pilla esto! ¡Pilla esto! ¡Ah! ¡No! Vamos a ver. Mi cabeza te persigue. No puedes resistirte a mi cabeza. Eso es una realidad. Bien. El rival, la verdad, que nos está empezando a molestar un poquito de más. Lo bueno, ya digo, es que tic... Madre mía, ese tío. Madre mía, este tío. ¡Pum! ¿Vale? Te da... ¡Joder! Tío. Odio a Edgar. Odio a Edgar. Excepto cuando lo juego yo. Puede ser el fin de nuestra racha de una victoria. Podría ser. A ver, yo no quiero traer las mejores partidas del mundo mundial. Porque yo, la verdad, siendo claros y siendo sinceros, no soy un pro player. ¡Oye! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y ese super aura que le sale ahí? Eso es lo de la hipercarga esta famosísima de que todo el mundo habla. ¡Ay! Se ha quedado a nada. Tío, el Edgar ese no muere para absolutamente nada. ¿O cómo funciona? Pregunto. A ver. Creo que mi cabeza explota. Creo que no vamos a llegar. Y puede ser este el fin de la racha de... A ver. Puede que... Buah. Es que el Edgar aquí ha hecho estragos del tamaño de mi cabeza. Tío. Si el Edgar ese... ¿El Edgar ese quién es? 9-1. Pues ya ves. Ha hecho el trabajo de todos. Ha hecho el trabajo de todis... ¡Oh! Si que está nada de subir una... Una liga de esas, ¿eh? Puede ser la clave... Atraco. Atraco, mi gente. ¿Puedo ver el mapa? Puedo ver el mapa, ¿eh? Y me gusta la idea de coger a... Penny. ¿Qué os parece el piqueo de Penny? Ahí estaréis diciendo... ¡Pero Samuel! ¿Cómo no te atreves a coger a...? No tengo ni idea, chavales. No tengo ni idea. Pero la clave es la actitud. Aquí tenemos que ganar. Yo... Hostia. Llevamos un equipo un poquito asqueroso. La verdad. Llevamos torreta, cañón y ese señor que hace que se pegue todo. Y vamos bastante rosados, tengo que decir. Venga, confío en ti. Confío en ti al 100%. La vida es dos días. ¡Ay, ay, ay! Vale. Lo bueno es que hacemos bastante daño. Lo malo es que no hacemos tanto daño. Vale. Venga. Señor. Tú puedes contra él. Tú puedes contra él. Yo no temo nada. Me da igual la vida. ¡Pum! Mira, 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 mira. Vamos a soltar esto aquí. No, no, no me preocupa que nos esté haciendo daño. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Pim, pim, 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 mira. Te lo suelto otra vez. Te lo suelto. La vida me da igual. ¡Pum! No puedes conmigo. No puedes conmigo. Te estoy metiendo mucha presión. Tú lo sabes. Yo lo sé. Everyone know it. ¡Pum! Y la última la tenemos otra vez. ¡Madre mía, el cañón! El cañón está haciendo su trabajo. Tío, de verdad. ¿Estáis viendo la partida, chicos? Estoy ahora mismo más motivado. ¡No! Lo tenía. Lo tenía. Chicos, hemos hecho un carrito. Hemos hecho un carrito al 100%. Sin saber lo que estaba pasando, lo hemos hecho. Y estaré diciendo, Samuel, en bronce solo juegan bots. Y yo te diré, 100%. ¿El cañón sale? ¡El cañón sale! ¡El cañón va a remontar la partida, chicos! ¡El cañón remonta! ¡El cañón remonta la partida! What the fuck, tío. Dios, puede ser la partida más épica de todos los tiempos de Brawl Star. 100%. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Dios. Lo malo de esto es que mi corazoncito... La verdad, es mi corazoncito. Atrapajemas otra vez. Tío. Atrapajemas. Y me han quitado al que nos ha pegado la paliza antes. Cojo un Spike, tío. Cojo aquí un Spike o un Surge. ¿Un Surge? Un Surge puede estar guapo, la verdad. Un Surge. 100%. Confiamos. Porque Surge tiene saltitos. Y tiene cosas. Está fuerte, mazadete. Pero, la verdad, no lo tengo al nivel máximo. No. Jugoipol. No. Confiábamos en ti. Atrapajemas, pero diferentes. Me parece cuanto menos aceptable. Me parece que aquí voy a coger a Bo. Porque he visto el área y he dicho... Bo, eres el elegido. Además, llevamos a un Goose. Que parece buena gente. Y a un Psych. A ver. Colt lo conozco bien. Al otro es el que pega patadas aéreas. Y hoy me han jugado un Brawler. Tío, vamos a ver. Chicos. Oye, una pregunta. ¿Os gustaría en los vídeos más editados? ¿Os gusta más así sobre la marchita? De chill. Eh... Ya sabéis. Rollo Holy Moly. Aquí sí quiero a Penny. ¡Uf! Madre mía. Hemos piqueado todos. Sin miedo. Ninguno. Ahora. El rival va a piquear. Porque llevamos dos que están yéndose. Están diciendo... Eh... No. De verdad nadie va a piquear. Por favor. Eso es. Así me gusta. Es lo único que pido. Que piqueéis. Si tú piqueas, yo piqueo. Vale. Tenemos al... ¡Hostia! ¡Qué guapo el Boise! ¡Chaval! Bomecha. Bomecha es mi padre. Oye, oye, oye. Tranquilito, eh. Edgar, tranquilito. Que te estoy viendo las intenciones de jugar. Cual puerco. No te temo. No te temo absolutamente nada. Ven a por mí. Ven a por mí. Ven a por mí. ¡Cuidado por ti! No te lo veis. ¡No, no, no, no! ¡No lo tenía! ¡No lo tenía! Nos están haciendo daño. Nos están haciendo daño. Más daño que el que te hizo tu ex. Vale, vale. Cuidadito ahí, eh. ¡Pum! 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 Bro. Bro, te has pasado. ¿Te has pasado? Nos has hecho 78 de daño. Nuestro... Nuestro Bo también ha hecho cositas, eh. Nuestro Bo... ¡No lo he soltado la ulti! ¡No lo he soltado la ulti! ¡Por favor! ¡No lo he soltado la ulti! A ver, Bo está jugando muy bien. Las cosas como son. Confío en Bo. Confío al 100% en Bo. Eh... Increíble. La verdad. Y ahora voy a hacer esto. Mira, Fop. Y ahora, pelearos con ella, ¿vale? Pelearos con ella. Porque yo voy a hacer así. ¿Vale? Pego aquí, pego aquí. ¡Tío! ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! Vale. El Bo nos va a carrilear. Si ganamos, eh... Like es para Bo si se le puede dar like. Y si no se le puede dar like, Bo eres... De verdad, eres el mejor jugador. ¡Pum! Fuera. Vale. Te protejo, te protejo. Te protejo. Vale. No hay problema, no hay problema. Vale. Pegamos, pegamos. Mucho daño, mucho daño. Bueno, hemos pegado dos golpecitos que no sé si han servido de algo. El Edgar que ha caído ante la tentación. Ese Bo, de verdad, al que le quiero dar un abrazo y un besito. Eh... Están todos ahí escondidos. ¡No! ¡No! Eh... El cañón, el cañón. Lo he soltado sin querer, pero puede ser clave. El cañón puede que sea clave, de verdad. Eh... No sé por qué puede ser clave, pero ahí está, protegiéndonos. Como el Team Rocket. No sé quién está haciendo daño. ¿La torre? No sé quién ha hecho daño a su... De esto, pero... Pero... Cuidadito, cuidadito. ¡Pum! 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 Os debo una skin. Os debo una skin. Bueno, estelar el Bo de aquí al Himalaya. Oye, que me ha faltado una partida. ¡Hostia! Mil puntos de experiencia. Eh... ¡Wow! Tengo muchas recompensas. Estoy acumulando las estrellitas estas, chicos. Para, no sé, hacer algún vídeo... Chachi guachi, supongo, abriendo... Eh... Aunque he visto que hay ahora un evento de intentar abrir menos, ¿no? Caza estelar. Caza estelar es de demostrar que eres un asesino despiadado, ¿verdad? Entonces, entiendo que tengo que coger algo con lo que pueda matar bien. Surge puede ser una buena clave. Edgar también. ¿Y Bo? Bo puede ser mi padre. Vamos a coger a Bo. Vamos a coger a Bo. ¡Bo se confía! ¡Lulululu! Venga. Eh... Aquí el punto es demostrar que... ¡Hostia! ¡Qué guapo tú! ¿Y el ángel ese? ¡Ese es cool! ¡Dim, bro! Lo necesito en mi vida. ¡Cuidado, cuidado! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Nos llevamos unos puntitos extra! ¡Lo cojo por aquí! ¡Pip, pip, pip, pip! ¡No! ¡Me protejo! ¡Me protejo! ¡Ay! ¡Que sale! ¡Ay! ¡Que sale! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Pip, pum! ¡Pip, pum! ¡Piu! ¡Ay! ¡Te lo suelto ahí! ¡Cógela si quieres! ¡Suéltala si quieres! ¡Cuidadito ahí! ¡Madre mía! ¡6-20! Eh... Perdiendo por poco. ¡Se queda inmovilizada! ¡Eh... ¡No! ¡Uy! ¡Madre mía de mi corazón! Eh... Chicos, ¿cómo podemos ir empatados? ¿Cómo podemos ir empatados? Voy... Voy a sol... ¡Madre mía! Voy a soltar esto aquí. Vale. Eh... La... La MC esa... ¡La MC! ¡Oh! ¡La MC esa! ¡No sé qué ha pasado! Pero ha pasado. Vale. Eh... Pegan muchísimo de... ¡Madre mía! ¿Su Piper es God? ¿O qué pasa aquí? Vale. Va a venir. Va a venir a por mí con la cara destapada o sin destapar. No lo sé. Pero va a venir. ¡Uy! ¡Qué buena bombita! Pero... Pero, bro. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Mira. Te suelto unas minas ahí. Acércate si puedes. Acércate. Mira. ¡Pum! Exploteó. A ver. Vamos... Vamos bien, pero no tanto. ¡Uf! Le he hecho daño. Le he hecho daño. Le he hecho daño. No me preocupa. Cubrimos. Chicos. Si no nos llevamos esta partida, yo me voy a jugar al Minecraft. Te lo digo. Vale. La M. La M. No sabe lo que hace. ¡Uy! La M. Tiene miedo. La M. Tiene miedo. Se ha metido ahí. Se ha metido allá. La M. Que puede. Y nos llevamos la partida. Lo... 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 Estelar. Hombre. A ver. Hubiese estado feo que... Hostia, tío. Lo del icono. Este está guapo, ¿eh? Bronce 3. Y ahora, ¿qué pasa? No pasa nada. ¡Wow! ¡Qué guapo! Y ahora, ¿qué pasa? ¡Pum! Y me han dado nuevo icono de jugador. Increíble. Me recuerdan a los avatares de Clammini. ¡Qué desgracioso! Venga. Debería decidir qué skin me compro. Pero... Pero me quiero echar... Hay mucha diferencia en los rangos. No entiendo muy bien lo de los rangos. Si me lo queréis explicar abajo como... Cómo va. Estaría bastante... Bastante guapardo, la verdad. Yo me voy a coger un... Un Surge de estos, ¿no? Sí. Surge es una... O me cojo un Edgar, tío. Me cojo un Edgar. Es que Edgar se me da un poco regular, la verdad. Me voy a coger un... Un Surge que me agrada. Es un tío grandote. Alex. Alex. No, no. No nos hagas esto, Alex. Alex. No, Alex. No, de verdad, ¿eh? Yo confiaba en Alex. Pero, claro. La última vez, pues, jugó regular. Y ha dicho... ¡Eh! Caza Estelar otro... Hostia. ¿Y este campo? Este campo está guapardo. Pero no sé si aquí es muy efectivo. Pero para Caza Estelar... Se agrada, ¿eh? Vale. Me han cogido Spique. Hostia. Este tío, el de en medio, tiene pinta de que... De que le sabe, ¿eh? Cojo a Spike. Es que Spike está bastante guapo, la verdad. Spike está bastante guapardo. Aunque me cuesta jugar un poco con él. Hostia. El tío ese es de nuestro ranguito. Vale. Hay una tía que no conozco de ahí. Las otras dos, sí. Pero... Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Hostia. La que me acaba de meter. La... La Bea. La Bea. ¡Hostia! La Bea. El tío este... El tío este sabe. De verdad os lo digo, ¿eh? El tío controla. ¡Pum, pum, pum! Le he dado. ¡Oh! Le acabo de explotar. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale. Voy a tope. Vale. No le he dado ni una. Soy más malo que un padre. Eh... Perfecto. Eh... No te la esperabas. Te la suelto aquí. Esa tampoco te la ves venir. Eh... ¡Pum! Vale. Cuidadito. Madre mía. Mi equipo es God. Vale. Me acaba de hacer bastante dañito. No sé... No sé cómo he matado a la Bea, pero la he matado. Pongo el cactus. El cactus no te lo esperas. El cactus es God. Dispadadme si podéis. A cara destapada. Venga. Venida por mí. Venida por mí. No temo a nadie. Trece puntos a cuatro. Eh... Voy agro. Voy agro. Perfecto. Le hago bastante dañito. Increíble y maravilloso. No seré yo aquí el best player ever. Lanzo agresivo. Lanzo... ¡No! Mi cactus. Les he dado seis puntos. Seis puntos. Dios mío. ¡Eh! No, 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 no. Con mi coleguita, no. Con mi coleguita, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Soy buenísimo! Dos puntos. ¡Piun, piun! ¡Madre mía! ¡Te hago esto! ¡No te lo ves venir! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! De mi corazón. Pero... Escúchame. ¿Estoy jugando bien? ¿O es mi imaginación? ¡Qué guapo estante jugado! ¡Dios mío! Eh... 126 puncazos, chaval. Claramente unos pros, ¿no? De la muerte y de la vida. Bueno. Vamos ya a lo que vamos. Vamos a escoger nuestra skin. Que además me habéis dicho que en el catálogo. Este. Que soy un señor mayor. Puedo comprarme las skins legendarias. ¡Oh! ¡Más! ¿Eso que estoy viendo es real? ¿Esto que estoy viendo es maldito real? ¿Spike dibujo animado? Oh. ¡Oh! ¡My! Diosito. Eh... Spike dibujo animado de una, ¿no? Es decir. También he visto que está Bomeka. Y hemos jugado con vos. Pero es que con vos ya tengo una skin. Con el resto... Es que ni los he mirado. Crow. Está guapo. Pero tío. Spike dibujo animado se lo merece, mi gente. Spike, dibujo animado Se merece Estas 300 ¡Qué mardas! ¡Qué guapo que está! ¡Hostia! ¿Y todo esto? Oye, esto está brokencito, ¿no? Vamos a equiparlo ahora mismo Oye, estoy flipando con el juego Este ¿Cómo se ponen aquí las skins? Hostia, tengo un montón de skins La rosa, el no sé qué, el ardiente ¡Pum! ¡Mira qué guapo está, tío! Está increíble Y no lo tengo subido al máximo Pero sí le puedo poner esto Puedo aumentarle El Super Despair Relentizo un 30% más ¡Oh, oh! Pero escúchame, un cactusito más de cabeza, ¿no? Yo qué sé, yo me pongo a hacer cosas Ya me empiezan a faltar los recursos Que además me habéis dicho Que a veces ponen ofertas buenas De recursos por gemas Que esté atento ahí Porque a lo mejor me renta tener Eso, ¿no? Entonces estaría ahí pendiente Y que también esté pendiente De lo que esté aquí Entonces, bueno, seguramente me dirá Samuel, ¿cómo no has comprado la oferta de... De... No sé De esto De... Mortis Que está guapísimo, Samuel Y yo te diré Lo que no sé Ya digo Si me queréis decir Si renta compro el Brawl Pass Que entiendo que sí, ¿no? Porque además está el... El Brawl ese nuevo Pero... Tengo un montón de misiones aquí también Pendientes de completarse Contadme un poquito, chicos Contadme un poquito ¿Qué he de hacer? Tengo que subir también De copas Pregunto Porque además, mira Se nota que la última vez que jugué Me pegaron Tremenda Paliza Y... Y ya está, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Voy a traer la más variedad posible Y de verdad Muy atentos A los siguientes vídeos Del canal Nos vemos En el siguiente vídeo Bye, bye